Buenos días, estimados estudiantes. Hoy día, con el área de personal, vamos a hablar sobre el onceño del gobierno de Augusto Beleguía. El onceño de Augusto Beleguía fue la época del gobierno de Augusto Bernardino Leguía en el Perú entre 1919 y 1930. Se caracterizó por el desplazamiento del civilismo como fuerza política predominante, el culto a la personalidad y un estilo de gobierno dictatorial y populista. Aquí observamos a nuestro gobernador en el año de 1919, que es Augusto Bernardo Beleguía. Ocenio de Beleguía. Leguía había ya sido presidente constitucional entre 1908 y 1912. Su segundo gobierno iniciado en 1919 se prolongaría por 11 años más, ya que tras sendas reformas constitucionales se reeligió en 1924 y en 1929. Por eso se le conoce como el onceño y también como la patria nueva. El onceño se divide en los siguientes periodos. Gobierno provisional el 4 de julio de 1919, que fue el 12 de octubre de 1919, la primera elección 12 de octubre de 1919, la segunda elección el 12 de octubre de 1924 y la tercera elección que se da el 12 de octubre de 1929. Su último periodo se vio interrumpido por un golpe de estado perpetrado por los militares, encabezados por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. El ascenso al poder de Augusto Beleguía. Leguía convocó inmediatamente a un plebiscito para someter al voto de la ciudadanía una serie de reformas constitucionales que consideraban necesarias. Entre ellas se contemplaba elegir al mismo tiempo al presidente de la república y al congreso, ambos con periodos de cinco años. Hasta entonces el mandato presidencial era de cuatro años y el parlamento se renovaba por tercios cada dos años. Simultáneamente convocó a elecciones para elegir a los representantes de una asamblea nacional que durante sus primeros 30 días se encargaría de ratificar las reformas constitucionales, es decir, haría de congreso constituyente para luego asumir la función de congreso ordinario. La asamblea nacional se instaló el 24 de septiembre de 1919 y fue presidida por el sociólogo y jurisconsulto Mariano Cornejo. Una de las primeras labores de dicha asamblea fue hacer el recuento de votos de las elecciones presidenciales, tras lo cual la ratificó como ganador a Leguía, quien fue proclamado presidente constitucional un 12 de octubre de 1919. La constitución de 1920. En la asamblea nacional se aprobó la constitución de 1920, ya que esta constitución reemplaza a la constitución de 1860. La nueva constitución estableció un periodo presidencial de cinco años, aunque por el momento no contemplaba la reelección inmediata. La renovación integral del parlamento, paralela a la renovación presidencial. Los congresos regionales en el norte, centro y sur, el régimen semiparlamentario, la responsabilidad del gabinete ante una de las cámaras, el reconocimiento de las comunidades indígenas, la imposibilidad de suspender las garantías individuales, etc. Una de las características más importantes de esta constitución fue su protección de los pueblos y comunidades indígenas. Así, en el artículo 58 de dicha constitución se estableció que el Estado protege al Estado indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo, cultura en armonía con sus necesidades. La nación reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y la ley declaró los derechos que les corresponden. La celebración del centenario de la independencia. Llegaron 29 delegaciones extranjeras de países de América, de Europa y Asia, siendo llamativas las ausencias de Venezuela, cuyo gobierno creyó equivocadamente que se había marginado al libertador Bolívar de los homenajes y Chile, que no fue invitado, pues mantenía un conflicto territorial con Perú. Autoridades y pueblo en general no escatimaron esfuerzos para celebrar magníficamente el centenario, a pesar del incendio que arrasó el Palacio de Gobierno, entre otras dificultades. Dicho incendio ocurrió el 3 de julio de 1921, arrasando la planta baja de Palacio, aunque por disposición de la guía fue reconstruido en las semanas siguientes, quedando listo el local para recibir a las delegaciones e invitados especiales a la fiesta del 20 del centenario, ya que nuestro centenario de la independencia se celebra un 28 de julio de cada año. Obras públicas. Las obras públicas que realizó Augusto Beleguía en su onceño fue, una, se construyó el ferrocarril de Chimbote a Recuay. Segundo, voy a presentarles algunas de las principales. Se inició la construcción de diversas obras portuarias en el Callao, entre ellas el terminal marítimo. Para tal fin, se contrató a la compañía estadounidense TFT Frederick Snart Corporation. Se finalizó la construcción de la Plaza San Martín en el centro de Lima, en el marco de la celebración del centenario de la independencia. Se construyó el Palacio Arzobispal, se inició la construcción del Palacio de Justicia y se empezó a reconstruir el Palacio de Gobierno, tras ser afectado por una grave o por un grave incendio, en días previos a la celebración del centenario de la independencia. Se construyó el Gran Hotel Bolívar en el centro de Lima, que fue inaugurado en 1924, durante los festejos por el centenario de la Batalla de Ayacucho. Muy bien, estimados estudiantes, espero que hayan aprendido sobre el enseño de la guía y los demás temas, ya será exposición de sus compañeros. Gracias.